Kelly Olivera, que nos tiene detalles de que este día compareció ante su primera audiencia el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos C. Tigre Bonilla, que fue extraditado el día de ayer hacia los Estados Unidos. Adelante, Kelly, con los detalles. Así es, buenas tardes. Hoy el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos C. Tigre Bonilla, compareció ante la jueza Katherine Parker, donde ella ha fijado una nueva audiencia para el próximo mes. Y esta comparecencia se hizo prácticamente, el Tigre Bonilla llegó vistiendo una camiseta blanca a esta audiencia, pero vamos a darle lectura de inmediato rápidamente a lo que fue esta audiencia en los Estados Unidos. Según el periodista de Inner City Press, hizo una descripción rápida y dice, el Tigre Bonilla está a punto de ser presentado en la corte del Distrito Sur de Nueva York, juzgado. Inner City Press es solo un medio aquí y tuiteará en vivo, ha dicho este medio de comunicación. Ya en la corte de magistrados están los dos fiscales de la lectura de cargos de Juan Orlando Hernández. Fueron los mismos fiscales que participaron en la audiencia de hoy del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos C. Tigre Bonilla. Los mismos que participaron ayer en la audiencia del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. También ya dice este relato que nos hacía vía Twitter, Inner City Press. Dice, ya en la corte de magistrados están los dos fiscales de la lectura de cargos de Juan Orlando Hernández de ayer y los agentes con una bolsa de ropa pertenencias, presumiblemente de Bonilla todavía esperando. El intérprete de la corte se está preparando. Un abogado defensor de Inner City Press reconoce de otro juicio reciente por drogar a un caballo. Se asoma, dice textualmente. No está claro si él u otro abogado representará a Bonilla. Ahora entra un abogado que se llama Raúl y aquí está el tigre Bonilla con una camiseta blanca. El tigre Bonilla está siendo susurrado por su abogado Raúl, un intérprete entre ambos. Aquí viene el juez y la jueza fue Katherine Parker. Ella dice, fecha de arresto. La fiscalía fue extraditado ayer de Honduras. La juez tiene derecho a que notifiquemos a su consulado. El periodista de Inner City Press dice, parece que Bonilla está consiguiendo un abogado pagado por los contribuyentes estadounidenses. La juez Parker jura que esta información financiera es cierta. Bonilla, sí. Juez Parker, por lo tanto, le designó un abogado. Juez Parker dice nuevamente, Estados Unidos busca la detención. La fiscalía dice, sí, el abogado de Bonilla estamos de acuerdo por ahora, fecha de control 10 de junio suspendido. Esto quiere decir, compañeros televidentes, que para el próximo 10 de junio se fija la segunda audiencia de proposición de pruebas, al igual que se hizo el día de ayer contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde esa audiencia, el exdirector de la Policía Nacional, él puede decir si es culpable o inocente, o como el término que se utiliza en Estados Unidos, no culpable o culpable, y de esto va a depender si continúa el juicio o no, o solo se va a sentencia el exjerarca de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla. Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial, ya volvemos con más de 11 Noticias Mediodía.